Pero bueno, chavales, jugadores, competitivillos, competitivos, madre mía, bueno Hola señor, dame un dulce Hola, ¿cómo que un dulce? Vamos a ganar a FCNS Eh, truco trato, dale caña, mira, 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 mira Bon, toma, que estoy en caramelos Bon, plato ¿Cahueta? Madre mía Bueno, pues chavales ¿Cahueta? El día de hoy ¿Cahueta? ¿Verdad? Se nos ha perdido en el proceso Es un chavito Madre mía Bueno, chavales, el día de hoy estamos en Tycoon Pro Player Lo que quiere decir que nos vamos a convertir hoy en los jugadores más pros de todo el Fortnite Entre paréntesis, reacción Porque el día de hoy vamos a ser jugadores de torneos Vamos a conseguir un montón de dinero ganando partidas de estas de tryhards y todo Y a ver quién es el mejor jugador de nosotros cuatro Así que yo me pido esta vez en la esquina a lo de Kaveta Bueno, venga, sí, me pongo aquí hoy Encima esta moto rosa ¿Sabéis que hay que ir a la ciudad grande o algo así? En el mapa, mirad, abridla A ver si hay una ciudad o algo que iremos luego Fuera de aquí, fuera de aquí, chavales Javi, mira atrás tuyo Mira, os voy a decir un dato Justamente hoy Es la FNCS Ah Escucha, ah, que se ha empezado ya, qué rata Hoy justo en la FNCS Un torneo No me acuerdo dónde Sí, en un sitio Bueno, pues, nos vienen y qué pintado Porque el día de hoy vamos a ser jugadores competitivos A ver qué estamos haciendo Hombre, claro que he empezado Bidones de plasma para comérmelos todos Madre mía Ahí está, ahí está ¿Sabes para qué son los bidones de plasma, no? Para estar todo el día en el fornite 20 horas al día Ahí está Bebida energética No toméis eso, eh Ahí está Ya produzco Y una pistola ¿Estoy criando pistola? ¿Qué es esto, tío? Madre mía A ver, yo no sé mucho de fornite competitivo Pero si tuvierais que elegir un jugador En plan, de los que son así pros ¿Cuál elegiríais? Yo Among Us Yo me quedo con los antiguos Con los OG Yo sería... Había uno que se llamaba Cypher, ¿no? Algo así ¿Cómo que Cypher? Pero si ese es el Valorant ¿Ah, sí? ¿Qué es esto? Estoy jugando a la World Cup Pues entonces... Entonces soy ninja No sé por qué pensaba Practicar Que el ninja no era ¿Qué? Javi, ponte el ordenador ¿Cómo? Me estoy haciendo uno triple hit ¿Cómo por ahí estás aquí? Ah, veo el ordenador, veo el ordenador Dios A ver ¿De qué sirve para practicar? Juega la World Cup Mira, juega la World Cup Después A ver Juega la habilidad Practicar Vale, vale ¡Uy, las manos! ¿Pero y esos deditos mágicos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Cuidado, 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 cuidado Y suenan los clics y todo Voy a subir el volumen Se lo merece Mira A ver A ver Ya empezamos, tío Ya empezamos, de verdad ¿Cómo que tiene 2.500 puntos? Pero, cabeta ¿Por qué tiene 2.500? ¿Qué? 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 Está haciendo un truco o algo Madre mía, se lo ha hecho ¿Qué es esto, tronco? No, cabeta Se le activaron los hacks Javi, ahora tiene 830 No, no, ya empieza, tío Ya empieza, tío ¿Pero qué es esto? ¿Que estoy jugando a la World Cup Y hay público? ¿Esto qué es, tío? Y ahí te van a dar dinero Mira, Javi Me has matado, creo Me cago está, tío ¿En qué puesto queda? 83 he quedado Quédate menos que yo Pero, ¿cómo que habéis quedado 83? Yo no me estoy enterando A ver Tenéis que ir al ordenador Y podéis o practicar O jugar torneos Si juegas torneos Te dan dinerito Pero es aleatorio, ¿no? Lo de la World Cup Sí, supongo Estoy jugando otra partidita Me has matado, tío De la gente buena de Fortnite ¿Pero qué me has matado? Al principio 71 Soy de 86 Tebué, Ninghox Madre mía, qué locura Vale, a ver Tengo 300 habilidad Y flopper No, no, no Pero no os rayéis No va por puntuación permanente Es quien más dinero tenga El que va primero, ¿eh? Si os dais cuenta Porque yo estaba primero Y me ha bajado ¿Cuatro? Me ha matado este 87 ¿Qué malo soy? Me he matado dos Me he matado dos Me estoy matando Pero si me han pagado más En la que no he matado Me he matado a nadie Vale, vamos Quedé 88 Y tengo una silla de playa Yo también Me han nerfeado Me han nerfeado No puedo jugar más Te han quitado de... Sí, porque tendrás que mejorar Tu habilidad Para jugar más torneos Sí Tienes que mejorar Tienes que practicar En creativo ahí Construyendo Es verdad Y es mejor a mi PC Y mi PC está abierto Literalmente no tiene No tiene tapa Madre mía No tiene cristal Bueno Esto es increíble Va primero Sergio, ¿eh? Una valla Va primero Sergio No, pero ¿Sabéis qué es eso de ahí? Eso no es la puntuación Es el dinero Sí, por eso Luego si te gastas Puedes bajar Pero no importa O sea, aquí va a ganar entonces El que más pasta tenga, ¿eh? Ya está Eso está claro El que tenga todo, ¿no? El que tenga todo, Javi A ver, sí Pero mola estar el primero ahí No voy a mentir, ¿eh? Mola Eso mola Pero ya no me gasto nada Claro, me quedo aquí Quieto y ya está Ya gano Bueno, yo voy a jugar una World Cup más Que estoy aquí practicando Me está enseñando a Lolito Ah, no Que leches Yo elijo a Lolito Fernández Que paso de España, hombre Yepa Yepa Si Lolito no juega desde hace... Bueno, pero yo he dicho que de todos los tiempos O sea, del pasado también Vale, a ver Voy a mejorar todo esto Pero ¿por qué quedan 91? Que malo soy 91 Venga, tengo 7000 dólares, ¿vale? Yo tengo 267 ¿Quién viene en una moto? Mira esto, ven, ven, ven Ven a mi casa, mira esto Está buqueado Tío, qué pesado eres con llevarme a tu casa ¿Puedes dejarme que siga con la mía, bro? En plan... No, no, no A ver, es para ver si tú lo ves así A ver, dime cómo ves este suelo ¿Cómo ves este suelo? Lo veo de madera, tronco Pero lo ves bien Bien, perfecto Yo lo veo como buqueado Que me va ahí Noventas Yo lo veo perfecto, tío No sé qué dice el plan de fluj Sí, lo veo como que está ahí 20 suelos puestos a la vez No Tenemos que ir a comprar pan, ¿eh? Porque hay una ciudad Sí, mira Ah, pero mira Que la ciudad está abajo Son casas sobre pilotes Como la de GTA Mira, es verdad Son casas sobre la montaña Estamos arriba Hay escaleras para bajar Esto es Andorra, ¿eh? A mí no me engañan ¿Hay escaleras para bajar, cierto? Sí Mira, Albuquerque tiene una escalera ¿Y por qué vivimos acá arriba? ¿Por qué esto es como Andorra? Sí, mira Yo no tengo ni una escalera, ¿eh? Sí, mira aquí Bueno, lujitos de admin, ¿eh? Me han matado, tío Ah, que te puedes ganar una World Cup Aquí hay la escalera ¿Pero es mía solo? No sé, es conjunta Pero está aquí Por 100 euros ¿Quién quiere entrar? Ah, vaya Tienes que ganar una World Cup Para tener esto, madre Mira, me compro un arma Y es un martillo Me cago en la vida, tío ¿Qué es una Fence? Una valla, otra vez Que me he comprado 20 vallas Tío, esto no vale ¡Toma, competitivo! ¿En serio? ¿Pero por qué a mí? De las cuatro personas 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 Voy a practicar mi habilidad Si no practicas No quedas nada Quedas top 90 Hombre, es que mira El máximo de habilidad Es 15.000 Y yo tengo solamente 3.000 Queda 99 Ah, no, 86 ¿Cuántos tienes tú? De habilidad Tengo 3.000 De momento Y el máximo es 15.000 ¿Qué dices? 3.000 Mentira, mentira, mentira No lo queráis Lo has hecho muy real, eh No lo has hecho muy real Porque yo tengo 500 ¿Cómo que 500? Loco, que tengo yo 200 Yo tengo 300 No aprenden estos chavitos técnicos Oye, vamos a matar a Kaveta Como siempre Para no perder las buenas costumbres, ¿no? Venga, va Ustedes, Adri, tienen millones ¿Millones de qué? ¿De euros? No, no, no Yo estoy aquí Yo estoy practicando, vamos El movimiento de ratón Uy, qué pereza me da La ability, eh Sí, madre mía Me estoy cansando No, qué pereza Pero si mejoras el PC Más sube Más rápido ¿Lo entendéis o no lo entendéis? Yo lo tenía Si hace la ability Pues puedes ganar más partidas Tuma Uy, este PC ya es otra cosa, eh Este PC se parece al mío, tío Es verdad, eh Eso ya lo dijiste en un vídeo, eh No, no, no Me compro a alguien que está trabajando para mí ¿Cómo? Más un segundo ability ¿Dónde? Detrás del ordenador ¿Qué dices? Aquí, aquí está Este literalmente es mi PC Pero mi monitor no, eh Mi monitor es más humilde Os habéis dado cuenta Que cada vez que matáis a alguien En la World Cup Será ¡Uh! No, no me he fijado Muy profesional Toma Venga, trabaja para mi cabezón Pero, ¿quién es este? Que tengo a Mark Zuckerberg Madre mía Y esta silla Wow Esto es increíble, eh Practico No me dan ya ni dinero Por la World Cup No Yo lo máximo que he quedado en la World Cup Es 83, eh ¿A vosotros os dan dinero? Cada vez que participáis Eh, claro Sí Te dan dinero Pero menos o más No, pero tienes que quedar menos 70 Y me matan ¿Qué dices? Mentiroso He quedado Me han matado 72 Mi mejor record 94 Vete a la, hombre Esto que 2.800 dólares Venga Me han dado 600 dólares ¿Por qué andar? No, porque das 70 El mapa del capítulo 1 Ahí están Cómo hace la ruta Me estoy centrando mucho en el ordenador Y tengo el dropper Al nivel 3 solo Mira las rutas Es verdad Tienes razón Cáete, cámeta Tened mucho cuidado Porque las peleas No son buenas Entre jugadores competitivos, eh Es que no tengo nada, tío Yo soy muy malo ¿Esto es para qué vale? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te pasa? Javi que ha venido a atacarme con un martillo y sigue Javi también me hizo eso Te robó los dineros Que rata, tío Me he comprado esta fence sin querer Por estar con Javi Voy a mejorar el dropper ¡Estoy buenísimo! Los droppers solo quedan dinero Es el futuro, tío A mí eso de jugar torneo no me va Yo voy a robar a Adri Que de 72 7.000 dólares ¡Ah, mire! Luego puedes tener trofeos y todo ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapísimo! Tienes que ganar una World Cup Vale, perfecto Cabeta tiene 26.000 dólares Yo creo que podemos organizar un atraco manormada Sí, pero es porque quiero comprar cosas Estoy jugando a la World Cup, yo ¡Qué malo soy, tío! ¡Muerzo! ¡Muerzo al instante! ¡Puadre, qué chesos! Estoy cambiando en un edificio 93, tío Vaya teclado más chiquito tengo Me acabo de dar cuenta, eh Es 60% Tengo una super alfombrilla Y un ratón O sea, hay un teclado que parece, vamos Microscópico En alguno duro 10 horas Ahora acabo de durar 2 segundos Y me han puesto 73 Y en el otro duro 10 horas Y me dan... Quedo 90 y pico Aquí estoy jugando una partidita, gente Me viene este, lo mato Me cubro en el árbol Lo mato, lo mato Lo he matado Dropper... ¡Me han matado, tío! ¡Oh! 98, pero si cada vez quedó peor ¿Eso qué es? 98, yo nunca he quedado así, eh, creo Voy a jugar otra, hombre No puede quedar así ¿Cuánta habilidad tenéis? No lo sé ahora mismo ¡Ah, 700! Y me matan ¿Qué he quedado? No me está en cuadro, tío ¡Ah, qué mojón! ¡68! ¡Mi mejor! ¡60! ¡Más que yo! ¡Ostras! ¡3.000 pavets me han dado! Ni tan mal ¡Pavets! ¡3.000 pavets! ¿Por qué me ha llegado más que yo? Imagínate Que sí, que sí Que soy ahora mismo buenísimo ¡Ay, Jack! ¿Para qué? ¡Buah! Me voy a reír hoy aquí grabando esto Voy a practicar Tengo una mesa de color No me lo puedo creer ¿Habéis visto lo de los picos, tío? El pico varita ¡Qué asco! Lo voy a quemar Por 500 de habilidad Te puedes desbloquear Un pico varita ¿Qué es esto? Yo tengo muy poco dinero Ahora mismo Tengo que entrenar Ese pico te va roto, ¿no? Ese pico lo usa los tryhard Por eso Yo te bloqueo Y quitaba como 50 A ver una vez 80, 80 te quitaba No lo sé No soy otaku ¿Qué es por ti? Una vez vio otaku Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no ¡Qué guapo! Cuidado que hace hecho Un chaval con un martillo asesino Que no estés aquí haciendo 90 Que te puede venir por la espalda ¿Cómo tiene una pistola? Es mentira, es mentira Se copian de mis... De mis baits Míralo, tío Me acaba de pegar un tiraco Me cago en su vida ¿Qué tiraco me ha metido? Y me he comprado 7 cosas sin querer Por el grupo del maldito de este ¿Pero cómo tiene que echar una pistola? Es por el jetpack Ya lo tiene Y toda la mata, tío ¿Cómo va a dar? ¿Pero oye? ¿De dónde se saca una pistola? Esto ya es en serio Porque a mí me pone un arco Para comprar un arco, tío A lo mejor es aleatorio Ahí me he tocado un arco Es para hacer directo Coveta, vete a cagar, eh Te lo voy avisando Sí, pero estoy haciendo directo Adri, dame dinero No puedo Adri, ¿te enseño dónde está la pistola? No Adri, hay que aliarnos Sí, sí, contra Coveta, eh Me he comprado una puerta sin querer Ahí, junto a eso Ahí estoy Mira, tengo una pipa Buah, le voy a reventar a Coveta ¿Pero por qué? Decídnoslo, sí, porque yo no tengo ni martillo ¡Aaah! ¡Han entrado con un arma de casa! Eh, está a mirar Lo siento, lo explico Ven Ven Es que no tengo dinero Pero si lo has comprado, bobo ¿Es esto? ¿Pilla la pistola? Ah ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! Me ha pegado Pero que no vale O sea Te mete un tiro, Javi Y me regenero al instante ¿De qué vale que te dispare? Pero porque hay que reventar ¡Ostras! Pero tenemos 500 de vida 550 de vida ¡Qué locura, ¿no? Mira, tío Disparándome a Coveta Vete a cagar Vamos a hacer una partida Llevo la King de Zombie Y una Car Yo me dejo a la World Cup Una Car gigante Es verdad, ¿eh? Toma, toma Dos kills Buah, cuando gane la World Cup Me voy a comprar una casita Mira, me matan ¡Ah! ¡Por cierto! Tenemos followers también ¿No? Mira Followers Somos también Streamers, claro Si es que la madre Si está en el PC Está en el PS ahí Pero yo no tengo PS ¿Qué decís? Porque ha mejorado el PC ¡Qué locura, tío! Tiene la pantalla Tiene un directo ahí En la vacía de la derecha ¿Pero este es peruano? Es verdad, es verdad Es de 1900 ¿Lo ves? Está ahí ¿Hola? Pero está sin configurar, ¿eh? No está configurado Es verdad, está sin configurar ¿Esto qué es? ¿Qué falso? Bueno Lo que importa es... Oye, ¿quién se está colando en mi casa que le voy a meter un tiro? Tengo Tropic, oe... Tengo Tropic O' Tracer, a ver cuál es... ¡Uuuu! Jiji, jiji, jiji Jiji, jiji ¿Qué has cogido? Este no es Traeja, que puse Es un fallazo Jiji, 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 jiji Ya está, venga Javi ¿Cuántas followers tenéis? Yo sumo muy lento de followers, ¿eh? Soy ahora mismo... ¿Cuántos? Yo 434 Te lo juro, soy más famoso que vosotras 360 yo llevo yo A ver, ¿cómo veis los followers? Tengo ya doble pantalla Abajo, está a la izquierda, o sea, donde te aparece money y todo eso 800 ¿Qué? Mentira Que sí, os lo juro, 813 Pues eso, entonces esto se tiene que conseguir de alguna forma que no sabemos Que cabuta tiene 50 mil Sí, pero te estoy comprando, mira A ver, cabuta, ¿cuánta habilidad tiene? Ataque en conjunto, sí, ataque en conjunto, no Tengo 1500 Ataque en conjunto, aún nos podemos colar en su casa, eh, sin problema ¿Por qué? Siempre es por mí, ¿no? Un poquito ratón Mira el arbustín, lo veo desde la ventana Es que a 59 Mátame ya, déjame ya Vale Mira, cabuta, vete a tu casa Que para eso la tienes ahí, tío Me llevo un tiraco Mira, ¿esto qué es? De verdad, un barrio conflictivo Disparándose de casa en casa A mí no me disparéis, eh Yo voy a jugar una partidita, déjame tranquilo Ah, mira, ahí abajo están los del torneo de la burca Estoy a punto de llegar a los 1000 ¿A la ciudad un rato? ¿Así en el son de paz? Espérate que tengo los 1000 seguidores ¿A mil? ¿Cómo tienes? ¿A mil seguidores? ¿Cómo se consigue 1000? Yo no lo sé Jugando World Cup Ven, Agustín ¡Ah, sí se consigue! Sube Que se me ha bogeado, os lo juro Que no puedo quitar los final results Ahora Agustín, ven que nos vamos a la ciudad Ven para acá Pero que tiene fans alrededor de la casa, Agustín ¿Qué pasa? 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 Madre mía, está viciado, tío ¡Hala! Ya se ha subido Mátalo Me he cobrado el garaje Sin creer, tío Sube Pero es mi moto Que yo vi en mi moto, ¿no? Ah, bueno, pues venga, vámonos Ostras, que no sé conducir Se baja por aquí Hot Wheels ¿Quién me ha pegado un tiro? Cabeta Yo no, yo no Yo estoy con la moto No, yo no ¿Cómo se salta, Gaby? Ahora Yo he muerto, yo he muerto Y me mata, tío Ostras, hemos salido de casa, eh ¿En serio? He quedado bien Logro desbloqueado He quedado top 100 Vamos a salir de casa Logro desbloqueado He quedado top 100 Sin el otro Más nada, 5 dólares Vamos, seguidme Usen un computer To enter de arena ¿Cómo? Que no podemos ni salir a la calle ya Hay que llevarse el ordenador Aquí en la moto, tú Hay que chufarlo Vamos al hospital A ver qué tenemos en la cabeza Pues todo tipo de problemas, yo creo No sirve para nada la ciudad No se puede entrar a ningún lado Pero y, a ver, el torneo entonces este y el estadio ¿Para qué? ¿Cuando tengamos muchos followers o qué? Pero que me salí parando cabeza No, para No, que es cuando jugaste Me confundí, pensaba que bajan 10 ¿Qué es eso? La World Cup ¿Y para qué bajamos? Ah, y Blandifluz arriba farmeando, ¿no? Vale, vale Sí, sí, es una rata asquerosa, tío Qué guardo Lo he dicho cuando he bajado Pero baja con nosotros, hombre Eres irrespetuoso con nosotros, tío Te voy a expulsar de aquí Si gana Blandifluz Penalización ¿Por qué? ¿Por farmear dinero sin nosotros? Qué rato Anda ya Si gana Blandifluz no puede ganar Ya está, lo hemos dicho Oh, que no, no, eso no ¿Qué haces, tío? No tengo mi casa ¿Viste? No, no, no ¿Qué haces, tío? Pero si me estoy viendo mi base ¿Qué estáis haciendo? Nada Me he puesto cristales anti-malas, Javi ¿Ahora qué? Yo tengo todos los droppers ¿Cómo que ahora qué, chaval? ¿Cómo que todos los droppers? ¿Cómo que ahora qué, chaval? Mira, me subo Bufet Mira, mi base si quieres Tengo todos los droppers Bufet te voy a dar en la cabeza, chaval Javi, tío Todo el día haciendo bullying, tío Ay, me voy a comprar un arco Living room, venga Para comer aquí Perfecto Con 3.000 la habilidad 3.000, yo tengo 2.500 Vale Te vas a pagar 50.000 dinero, tío 79 Mira, de verdad Aquí me ha pegado un tiro, tío La diferencia es tú Verá Que no tengo alba Si es tuyo la te gusta Fumo, mientras juega Mientras juega una walk De mi casa, eh Pero, Javi, que estoy jugando la walk up Le he meto un tiro Mientras juego la walk up, tío He muerto 83 Ya tienes Que me están asesinando No se da cuenta Estás metido en el juego Que no se da cuenta De que está uno de vida Claro, si Yo no veo los impactos He matado uno Si muero la walk up, muere la vida real He muerto, tío Voy a jugar yo también, eh Quiero 96 Tengo el PC de la NASA, tío Me he comprado sin querer, tío 20.000 Hay segunda plata, eh Si, si, si Está muy chulo, eh Me ha sorprendido El tema no me gusta mucho Pero el Taikun está guapo En sí Está muy bien hecho 71 Wow ¿De qué? Del torneo, chaval Reaction, chúpate esa 71 Yo quedo 60 con el PC de los moros ¿Cómo? A ver Que de 59 Yo cada vez quedo peor, tío 90 Y tengo el PC mejor Y cada vez quedo peor Es que soy malísimo Que de 59 yo Mira yo 59 3000 euros ¿Qué suena? Ah, mira Que puedes entrenar 10 pasas 10 pasas Ah Que pegarle a esto Te da 4 de habilidad De una ¿Qué me dices? Ostras, me lo callo No, no, no Nada, nada Las dianas Ah Ah, sí Eso ya sabía Pero es un poco, ¿no? Sí, pero ¿Para Taik y media hora, Javi? Nada, bueno Te da 6 por segundo El ordenador Que tengo una skin banano Mira, ya no compro más skin De verdad Siempre ponen al mismo, tío Sí Me acabo de caer De mi casa para abajo Y he muerto Ah, no, no Voy, ¿te ayudo? Ven No, no, no Dile que no Te va a matar Te va a matar ¿Dónde está? ¿Puede ser el primer asesinato? Pero que Javi tiene arcos voladores Venga, Javi, la que te vas a llevar Es que Javi se compró las armas al principio Pero no me disparé a mí, Adri Sin querer, no te he visto Voy, voy, ¿te ayudo? ¿Dónde está, Javi? Tengo un... Una vispa, tío Vale, una mala Matarlo, matarlo Le doy Vale, un mosquito, una mala Vale aquí, un mosquito Sí, es que da igual Se cura, tío Es invisible Me he caído, Javi, tío No, es que está abajo, está abajo Sí, está abajo Mira, Javi, tío Parece un Pokémon Pero es que hace Que rata el gran y flu Vete a otro juego, bro Para aquí Se me ha lagueado Estoy vivo Ya tengo toda la vida Completa Oye, está avanzando mucho Y nosotros mientras tocando A los cocos Vamos a ganar No, nos hagan matándonos Y es imposible Mira por cabaita, tío Está muy silencioso No hace nada Por él Mira por cabaita Se sentía un mil dólares Vamos por cabaita Vamos por cabaita Por él Por él Por él Bombardeo He que dar 100 He que dar 100 Bombardearlo, bombardearlo Hay que matarlo Qué malo soy Le he pegado ¿Por qué te estoy sacando, tío? He pegado otro ¿Por qué? ¿Por qué te estoy sacando? Por favor, el 50 Va blanco El 50, porfa Le he dado, le he dado Le he dado Le he dado Pero esa pipa ¿Esa pipa ¿De dónde la ha sacado? Está fallecido Te bajan mil de habilidad Cada vez que te matan, ¿eh? ¿Qué? Ahora estoy Pues ahora estoy Qué mentiroso ¿Cómo te van a quitar habilidad Porque te maten? Dime Que te dan dos mil ¿Qué hablas del dos mil? Me voy a jugar al World Cup Qué asco Otro se me ha lagueado, tío Uy, he matado a uno que estaba campeando en una montaña ¿Quién me está disparando en la vida real? He escuchado un tiro en mi casa Gente, si muero en el World Cup, muero en la vida real En el World Cup ¿Cómo que voy el Ipad, tío? ¿Es lo que es? No he ganado todavía Esto es muy largo, tío No he ganado ninguna World Cup Vete de mi casa Media hora casi Bueno, bueno Todo su tiempo, chaval Tranquilito Me he comprado algo sin querer El Javi no hace segundas partes No hago segundas partes Porque las segundas partes nunca fueron buenas ¿Vamos? ¿Cómo que no? Vídeo de una hora y media, sí Pero es que a los suscriptores les gusta Les gusta verme Les gusta vernos, tío Joder No lo sabéis ya Ya está, tío Me he enfadado con vosotros De verdad Así por la cara ¿Otos muertos? ¿Otos muertos? ¿Tres muertos? ¡Cañón! Me voy a comprar el cañón Voy a ahorrar solo por el cañón ¿No escondo? ¿No escondo? ¿No escondo? ¿No escondo? ¿No escondo? ¿No escondo? ¿Otro muerto? ¿Otro? Me ha matado Y me mata el de alta de la montaña, tío Y le matan 77 55 Y me mató la... Ah, me mató mi tío con la guaita ¡Cuidado, Landy Plus! ¡Aaaah! ¡Qué pegriloso! ¡Qué pegriloso! ¡Telea, épico! ¡Tío, que me está disparando! ¡Eso es un asqueroso! ¡Haciendo el propio! ¡Lodomo! ¡Mátalo, Madri! ¡Mátalo! ¡Me sale una bala! ¡Me quiero vengar! ¡Vamooos! ¡Ah, ya lo mataste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un grito de guerra! ¡Ja, ja, ja! ¡El grito de la Valkyria! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora va a venir a por mí la...! ¡No, no, no, no! ¡Yo estoy pacífico, chavales! ¡Soy hippie! ¡Uff, Gradeskin! ¡Llevo 5 kills! ¡Un banano, tío! ¿5? ¡Sí! Da igual, si eso... Aunque te hagas una kill, a lo mejor puede quedar mejor ¿Qué? 1, 2... Solo hay un dropper, tío Esto es... No sé cómo voy a ganar dinero Creo que voy a tener que empezar a ganar habilidad Y hay una rata ahí que va a venir a por mí en instantes con el ganchudo, tío ¡No! ¡Estoy ahorrando para un cañón! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero que yo no tengo ni el mazo, Javi! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se consigue la pistola semi-automática? Eso yo no lo sé Supongo que es la interrogación O sea, el arma esa de interrogación Tío, ya me han matado en el torneo, que mal soy, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Como es, Adri! ¡A ver! ¡Que de noventa! ¡Ven a mi casa! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hay armas! ¡Y cuando te lo juegas te dan otra! ¡Que tiene el pico de... ...juguete! ¡Sí! ¡Es una strike hard! ¡Uh! ¡Uh! ¡Otra, otra! ¡Uh! ¡Sí, no, señores! ¡Ahora sí! ¡La venganza! Bueno... Escucho disparos Pero... Si pasa por mí ¡Eh, Javi! ¡Ya te ayudo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si le he hecho el escudo ¡Mira! ¡Javi está buqueadísimo! ¡¿Qué?! ¡Canserbero! ¡Ya se ha escapado! Tío, Javi es un mosquitrinco, tío Desaparece de un momento para otro Estoy bien entrenado Otro, otra arma ¡Javi, te alianza! ¡Uuuh! ¡Esta sí me gusta! ¡Alianza! ¡Está en la voz contra mí! ¡Javi! Yo tengo una escopeta Yo tengo una escopeta, Javi ¿Este tío como tiene una escopeta? ¡Latan Premium! Voy a ir por la... Voy a ir por Smalliflus ¿Pero por qué? Ya está Claudio ¿Por qué? ¿Quién será quien me mató? No, yo no le he matado Si salí de la Javi ¿Como se consigue el jetpack? ¿Dónde está Smalliflus? Aquí ¿Qué crees que no te he visto? ¡No, me caí sin balas! ¡No! No tengo balas No agarre armas ¿Qué pasa? ¿Cuanto lag tengo? Me he malagueado, madre mía Cabete no se te puede dar ni una bala con el lag muy laggeadisimo ahi ahhh me disparan tengo ya 3 pcs me falta ya iba muy mal cambios de arma pero javi tu cuantas armas cuantas balas tienes tio osea cuanta vida tienes la rata suprema voladora en Darth Vader esto es esto es una rata ratate yo no quiero ser equipo contigo 2x sub 1 es de rata chaval asqueroso pero que tiene escribir toilet del arbustino en su casa mira como mueven el cuello esos tio si si tiene una chepa madre mia mira dejadme entrenar por favor que caobeta tiene 100.000 euros caobeta me da los dinero no se puede creo poneros a entrenar que tenemos que ganar nuestra primera world cup es verdad hay que entrenar menos tonteria y mas entreno chaval tengo 6.000 de habilidad ahora si que la living run es un sofá cuantos tienes cuantos de habilidad que me ha pegado un tio no puedo salir no puedo salir de mi casa tranquilo de verdad 5.300 yo un tiroteo no pero habilidad Tienes jetpack hasta el infinito y mas alla pero javi tu estas roto tio tienes mucha vida y mucho escudo y mucho todo encima tengo curas tengo todo tengo curas pero cuanto escudo y vida tienes 550 madre pero y tienes slurpings tio como sigues eso yo me voy a jugar a la playstation 1 pero que has hecho me dispara el otro si su nos toca papayas tio no eres tu javi tio que tienes 10.000 cosas pero si estais los tres literal contra mi esto es de risa vamos pero si cabete era tu aliado hace 10 segundos pero yo no quiero tener aliados yo solo voy por la vida yo estoy entrenando tio dejadme en paz la block up no se gana sola yo tengo la PC mejorada al maximo yo tambien pero si vale 162.000 tio lo voy a comprar voy a mejorar mi habilidad es como la vida real normal que lo tengas te falta uno y dos sirvientes no y tres sirvientes ah te falta tres como tienes 5600 de habilidad yo te veo que te falta este y este no se te faltan dos creo a ver a ver mato mato a ese toma venga matalo a este me ha matado tio que malo en realidad da igual que mates o no mates yo acabo de matar a tres ah no a dos para ganar 800 euros no gano nada 64 cuanto me habran dado tres mil tres mil seiscientos 54 como ganas habilidad en plan ademas de practicando no no se puede practicando que la vida real no funciona pero sergio practica si practica si 46 ahora los pillo es que estoy pensando que comprarme cuanto vale el segundo piso? es que no tiene sentido es muy largo esta chulo hombre esta chulo 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 ah se puede disparar con las armas en el si yo le pego un tiro yo le pego un tiro a mi pantalla antes me he cabreado 66 jaja me he танto con situacion me he pegado quien será el primero que gane yo creo que cabeta estamos mejorado que nosotros pero yo que sé si cabeta no tiene ni techo por lo mejor gana si tiene si tiene una rata es que yo no sé cómo lo hace tío está entrenado es un mono con platillos que es esto tío cinco mil dólares mando por la world cup que en qué top que haces 40 y pico 45 mi récord es 39 creo no ahora lo voy a batir yo mira lo tengo en 76 huerto y es que no te dan nada de dinero es que estos tycoon están como mal hechos arriba seguramente habrá otro dropper yo creo no seguramente aquí sólo hay paredes security canon bed bault ostras eso es una caja fuerte a ver y que y que ganas pues algo habrá algo habrá ahí tío compratela javi hombre que se me la ha comprado quien está matándome security que estoy mirando tío vale 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 te dejo disparar te dejo disparar pero a mí me puede dejar de disparar pero ves yo sabía que me iba a disparar era una rata no te iba a disparar jajajajajaja ya viene el otro tío que pasa que tú que pelangano yo también quiero participar chicos quiero jugar dejarme mira tío mira tío iros a cagar hombre vaya que pesado estoy jugando una partida no da igual que me digáis 48 es que no te dan nada tío por jugar te dan muy poco 5000 de caca y que es el baúl javi no hay nada es el baúl que me está matando mientras juego al pc es que eso es unos asquerosos mire me mata tío blandifluz expulsado de los vídeos tío yo eso ni lo he hecho yo ni lo he hecho yo para que veáis gente haces que baje de los mil haces que baje de los mil no me ha hecho me ha disparado y no me ha matado le disparo una vez cuando estabas haciendo tu pc me ha matado mientras estaba yo haciendo una world cap pero si tienes mejor pc quedan mejores puestos blandifluz que tienes el pc pro que no si tienes más pc tienen más habilidad por segundo yo tengo 8000 de habilidad madre mía tengo 6000 62 mil me lo puedo comprar ya el pc a ver cuánto ganaré la world cap con 8000 se viene pc como falle ese disparo no sirve de nada entrenar tío te dan muy poco me mata en el mismo lugar pero que el teclado es una caca al nivel a tope son es un led con tres teclas cada vez hay menos teclas pero te has dado cuenta que no me lo creo te has dado cuenta que en la tercera pantalla de la izquierda hay como tiene su esto tiene otro tycoon javi youtuber tycoon 2 ese ya lo hicimos ese ya lo hicimos ay Dios mio que guapo estaba ese ese si que molaba a que estaba guapo? a que estaba guapo? muy guapo porque es parecido eh javi habia ganado en ese que bueno javi es verdad me consegui la placa de 10 millones te habias comp... si no eso creo que todos pero fuentes el primero tu en comprarte la malvencion creo o no? 43! 6.700 chaval millonario madre mía yo no ganó nunca voy a jugar partidas todo el rato boom 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 habéis visto los que te echan fotos cuando estas en las partidas? son cubos si que estoy arriba de un edificio? bueno 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 si 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 te pones a campear como rato ahi quien esta viniendo a mi casa que te crees que no escucho por estar jugando a la world cup world cup yo estoy entregar que pasa que estoy jugando un fumito un fumito no puedo tirar pero que javi tira de que a 20 personas esclavizadas como tu chaval a ver tu cuantas tienes yo creo que tengo menos tiene lo mismo estan ahi esclavizados y una pelo morado tengo a 5 28 ostras como que 28 personas? va a ganar eh en la worka en la worka digo ah mira que era 28 personas esclavizadas caguetas mira caguetas hay fans en tu casa eh mira mira a veces se lo debo como que fan? cuantos followers tenes? yo 2200 wow a tu tambien? hola hola bueno voy a llegar ahora a los 3000 eh oh fan fan pero ese fan no es es hater es alguna escopeta he subio 300 followers ese fan va a morir ese fan ese fan va a morir ese fan va a morir como se escapa se escapa se escapa por favor se escapa volando matando fans que hace coveta eso no se hace a los suscriptores hombre como tienes tanta vida ya? no para de cargar mas gente en esta partida me han matado como tienes toda la vida? como se escapa de nuevo? que suena? aviones por aqui despegando tio jajajajaja quien esta en mi casa? porque tiene que haber gente cerca de mi casa? yo es lo que no entiendo eh que me que nos queda menos de la mitad para llegar a tope de ability eh? yo tengo 7400 yo 7200 tengo faltan 5000 la habilidad no mas tiene 10.000 esta lo boco este tio yo creo que lo que esta haciendo en vez de jugar World Caps que no rentan avistada en practique y esta dormido en practique jajajajaja no lo se podamos ir a verlo eh? estoy viendo mi dinero cada rato el coach es un entrenador pero no se lo que hara pero cuesta 100 cuanto? 150.000 comprarlo a alguien para ver que para que vaya javi javi no javi es pobre no? no mira cuanta plata tiene javi no me lo puedo creerme he comprado otra cosa sin querer pfff creo que voy a ser el ganador de la World Cup voy a hacer todo el dinero no para de cargarme gente soy el ganador de la World Cup me han matado pfff jajajajaja 62 y parecia que iba a quedar el 10 jajajajaja capeta deje de reirte de las personas eh? eso eh? si es verdad es verdad y a lo mejor te cae la balacera en tu casa tumo ya? para que sepan jajajajaja ya en latinoamérica me pasa eso ya imaginate en España jajajajaja pues lo vamos a hacer lo vamos a hacer en conjunto vamos a entrar por la puerta otra vez los españoles agarraron mi oro jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja y? casi un 20 mil de dinero porque soy ahorrador tio estoy ahi con los ojos morados ves? yo no estoy consigue mas de 43 eh? creo top yo creo que si te pones yo creo que si te pones he llegado no yo 38 39 creo me mando 7.000 o 8.000 no se cuanto mando un muntón a ver voy a te imaginas que gano cuanta me dan por ganar 100.000? 100.000 yo creo si posiblemente como la vida real Y te dan la copa de la World Cup Que la puedes poner ahí Pero es que se supone que puedes tener más de una copa O sea que va a llegar a un nivel que yo creo que vamos a ganar Varias partidas, eh No solo una Me estoy mareando ya de ver al chaval Haciendo noventas Ya, la verdad es que sí, eh, un poco ratón Mejor me veo a World Cup Vaya triple me estoy haciendo Me ha matado Oh, 39 he quedado, eh ¿Quién está en mi casa, tío? El dinero no sube más Javi, he ido por una puerta No me ha hecho daño, he cruzado por la puerta principal Y me ha quitado 300 de vida Javi ¿Qué? Comprate el coax ese Que no me voy a comprar lo que tú me digas, hombre Creo que me voy a poner a farmear Habiliti hasta 15.000, eh ¿Te vas a quedar ahí parado? Tío, ¿qué has? Que me voy a comprar la baúl Tiene nada, es un aparente metal, tío Me he ha ragueado ¿Qué habías dicho, Javi? ¿Que si me voy a quedar parado? Pues sí, me voy a quedar parado Te vas a tener el trasero plano Es verdad, eh Me pongo un cojín Toma, 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 toma la World Cup Perfecto, triple kill En plan, dime tú, ¿de qué sirve ponerte a jugar si vas a ganar muy poco dinero? Mejor ponerte a ganar maestría durante, por ejemplo, en 5 minutos, yo creo que la tienes a tope ya Es de 17 ¿Cómo es posible, tío? Eso es eso Capeta tiene 10.200... tendrá ya 11.000 o 12.000 casi Yo no he pasado del 39 Tengo 10.500 Mentiroso, chaval, hace 5 minutos había dicho que tenía 10.000 Capeta está a 4... No estoy todo el día en la computadora Capeta, AFK te das de 5 en 5 Es imposible que tengas 500 solo en 5 minutos Mirad mi dinero Millonario, tengo dinero No me lo voy a gastar Pero Javi, ¿por qué tiene tanto dinero? Que no compra nada Estoy ahorrando para algo que tengo desbloqueado ahí y que os vais a cagar Nada, tío, la minigun paralela, tío Le tiene miedo a la minigun paralela, eh ¿Qué es eso, Javi, en la minigun? No No me digas que es una minigun paralela que me salgo, te lo juro, eh Es un ratón No es una minigun, what? Es seguro que la Bao, si tiene algo ahí, arma mítica Yo tengo que ir a la universidad, yo me bañé Vamos Javeta, ¿quién se quiere, eh, duchar? Me voy a comprar el coach Cor, a ver, ¿qué haces? A ver, cómratelo Me lo he comprado Ostras, ¿quién es este tío? Toma, que te da 4 por segundo de habilidad extra Tío, yo me lo voy a comprar antes, sin siquiera me he comprado otra cosa Yo también, es que cuando quería agarrar dinero se compró Bueno, pero si... Era bromita, Javi ¿Es un pescador? Es un pescador, es verdad, eh Era bromita, Javi Ahora sí, se viene El retornador, Bustín ¿Cómo sube? ¿Cómo sube de 10 en 10 la habilidad? ¿Por qué? Porque me he comprado todos los coach Los 300.000 que tenía, me he comprado todos los coach ¿A qué va este uno? Me he comprado un coach y un esclavo Ah, vale ¡Qué suena! ¡Sau! ¡Javi, dame, por favor! Te pago 7.000 Compro tu casa, pero déjame en paz Javi, no voy a salir, eh ¡Tira la torreta! Yo no voy a salir aquí, vamos En uno No voy a salir tampoco yo Vale, es malísimo la torreta esa No tiene nada ¿Pero qué torreta es? ¿La de bombazos? No sé, una, pero ha muerto ya Está una bala Ahora aquí, Javi Me he operado con zumos, tío Que asco de escopeta, 37 de la cabeza ¡Eh! ¿Qué me he puesto a editar? ¿Es invisible? Un poquito más de habilidad Vete a tu casa, pringao Me voy a jugar una World Cup después de matarte en la vida real Así para... ya está calipito Toma, 34, ya estoy mejorando, eh ¡11.000 de habilidad! ¡11.000! ¡11.000, yo estoy yendo a ese mil! Se va a ganar la World Cup A ver, voy a poner una... World Cup, World Cup, World Cup ¡Qué buen spot, eh! Si vas aquí, vas aquí, vas aquí, vas aquí Pero si tiene la misma animación 19 que dé World Cup, World Cup, World Cup, World Cup, World Cup, World Cup Yo creo que más o menos 5 minutos tengo 15.000 Bueno, pues yo digo una cosa Estáis centrándose en ganar una copita Y no estáis consiguiendo la basecita Y es lo que os hace ganar Yo tengo la base Pero, Javi Los planes se entran en la cabeza ¿Sabes? Yo gano World Cup, 100.000, 100.000, 100.000 Y me compro la base Ya, pero es que a lo mejor no se gana tan rápido, eh Aunque tengas el máximo Puede ser que te den 50.000 o más Porque me dieron a mí Bueno, no más ¿Qué quieres más? El 17 Cada partida Cada partida, Caobeta, son 10 segundos ¿Sabes, chaval? Vamos, vamos Tengo 13.000 No, por favor, no ¿Por qué dije...? A por él No hemos ido a matar juntos a Caobeta ni una sola vez hoy Estáis rompiendo el trato No, no, Caobeta, Caobeta, vamos a hacernos aliados, Caobeta Ya, normal, porque así fueron a mí Al principio Perú Power Ya no tengo Tengo seguidores, ¿cuántos followers tenéis? Yo, 3.800 4.888 ¡Eh, escucho algo! ¡Ah, que comien! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Ah? Escucho algo Pero si tiene la misma animación ¡17! ¡He quedado 17, tú! ¡Mi máximo máximo! ¿Con cuánta habilidad? Dios, 28 me han dado Con 11.000 de habilidad ¡Que es séptimo! ¡Ostras! Te fue en primer lugar Y bug a segundo 19 otra vez Es la suerte esa de mi lado, eh Quien será el primero en ganar una World Cup, eh Le aclamamos todos juntos Yo creo que es Caobeta Tú piensas que es el que más tenía habilidades ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ostras! Caobeta, Caobeta, estás a puntito Lo tienes a puntito A puntito de caramelo Me tengo calentito ahí ¡Once! ¿Quién es Clips? ¡Once, tío! ¿Cuántos no me dan por ganar? No, yo ya estoy mal Estoy 28, tío ¡Cincuenta mil! ¿No te danán? Por quedar 15 ganados 34.000 Yo creo que el primero es 100.000, eh Y ya está Se me buggeo esto del final resultos Tenemos que jugar una partida, creo Ocho, ocho, octavo, octavo Ya veo, el primero es Kong Konga, conga, conga, conga ¿Cómo te digo que se me buggeo el closet? ¿Cómo que el closet? ¿Eso qué es? El armario, el closet El final resultares 14, no he bajado Me has matado, tío No, no veo nada 15 Pero la animación sigue siendo la misma, o sea Tienes que bailar ¿Cómo que Caobeta? Ah, vale, que no se ha salido Se ha reaparecido, ¿no? No, estoy buggeado Caobeta, tu merecido Voy a jugar con una pantalla en grande Que me dice final resultado cuarto Para que me recuerde toda la vida Tienes que bailar, baila Quiero ganar la World Cup, quiero ganar la World Cup No, no funciona bailando ¿Cuántas habilidades tienes, Javi? 12.500, tío Se viene, 14.000 ¿14? Bueno, pues, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar ¿Cuántos tienes tú, Caobeta? Yo no sé, ah, 14.000 ¿No veis, Caobeta? No tiene sentido, a ver que velocidad es extraordinaria sube Tengo 13.900 yo Ah, el que dijiste, 14.000 Hombre, 14.000 Nada, 23 ¿De qué está más cerca? Esto se pone tenso, la gente pelea por conseguir la World Cup Quinto, he quedado quinto ¿Quinto? Ostras Se viene, participo en mi primera World Cup Después de tres meses entrenando Pum, 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 pum He quedado quinto yo también, tú Otra vez, quinto de nuevo No, 7.000, no, 20 ¿A ver yo? Octavo No va, se puede, se puede Muerto Highlight Practicamos un poquito más, eh Nada, me matan Y estoy bajando mucho Otra vez No se hago, cada rato estoy bajando Vale, voy a practicar un poquito Son malas épocas, eh 14.700 ¡Gané! ¡Ha ganado! ¿Qué? No ¿Cómo que ha ganado? No hay prueba Es verdad, es verdad Suena algo, suena algo Ahí está el trofeíto ¡Mira lo tiene! ¡Qué rata! ¡Ha ganado! ¡Suena una fiesta aquí! ¡Están tirando cohetas artificiales en su casa, tú! ¡Qué rata! ¡Es que va a ser cero! ¡Mira! Pero que... ¡Buah! Que locura Mira, la copa de bronce de la FNF ¡Ha ganado caobeta! El... La World Cup La World Cup La World Cup ¿Qué? ¡Que está durmiendo dinero en su casa! ¡Pau! ¡Uy! ¡Que es esto! ¡Que es esto! ¡No! ¡Es mío! ¡Es mío! No, no te lo puedo quitar, no te lo puedo quitar, tranquilo Si no, ya te lo habría quitado Que le cae dinero al chaval y todo, tío ¡Tiene 382.000! Noveno, tío ¡Ay! Pues yo quedo un... Tops de ca... Yo quiero ganar también Y me mata ese, no Si me he laggeado otra vez, tío A ver, otra más Once, tío Va, soy malísimo Si te caes, te levantas O si te caes, te quedas en el suelo Lo que quieras ¿Vamos? Cuarto Venga, va, esta es la buena Esta es la buena, esta es la buena ¡Estoy matando a dos! ¡Bubble en el río! ¡Mátalo a este! ¡Gané! ¡Ha ganado! Uno contra uno, sí ¡Gané! ¡Doscientos mil! Ostras, que ratón ¡Sergio! ¡Pero que a mí no paran de matarme, tío! Estamos unos pringados Somos unos pringados Tercero, tío Bendiflisi Yo lo quedo once Yo quedo once, tío He bailado con el truco de Blandiflu Y me he quedado con el baile de fondo Ganando la World Cup Bueno Quiero ganar Tercero Tercero Ah, no, octavo Ya, 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 ya. ¡He ganado! He ganado, he ganado, ¡he ganado! ¡Gani". ¡Seron! Gracias, gracias Vamos Harry ¿Dónde está mi copa? Ganamos Todos, no Casi todos Pero a lo mejor Agustín ha ganado seguida si le dan as 2 copas El luego ¡Vamoooo! Victoria Jonestru Vale, pues ahora A seguir ganando dinerito que hay que conseguir Hay que conseguir todo, eh, chavales Te lo tiran ahora Otra vez gané ¿Otra vez? ¿Entonces tiene dos ya? Sí, ya tengo dos Vale, estoy muerto Que tengo 800.000 dólares ¿Qué es esto, tío? Vale, voy a jugar más partiditas Estoy listo ¿Pero qué hay que hacer con las monedas? No hacer nada, ¿no? Creo que las puedes... No sé, para nada lo serán, ¿no? Son 200 No, no sirve para nada Sí, a mí me las ha saltado No sirve para nada, literalmente Bueno, para bajar ¿Y si es para lo de abajo? Lo de que no podíamos entrar antes Otra vez monedas, me tiran a qué Creo que voy a ganar otra vez, eh No paro de matar Me ha matado Me ha matado a este rata, tío He quedado tercero ¿A qué mejorar todo? No veo Madre mía Hasta que alguien no consiga la base al completo No, nos vamos de aquí No Tercero Pobre cabeta Cabeta se tiene que ir a la universidad Y está aquí jugando a un tycoon No pasa nada, cabeta Tú te vas Ah, ya, sí Igual ya cambié ya la primera vez No, pero no importa He ganado Ha ganado, es verdad Que segundo Ahí está la buena, está la buena Está la buena Es verdad Tiene un millón de dólares Flipas Que estoy campeando una torre, tío ¿Y esto qué es? Sí, sí, sí Ya de nuevo ¿Cómo? Ya llevo tres Voy en racha Eh, no me deja usar el ordenador Ah, bueno Sí me ha dejado Pero bueno Dios mío Me estoy petando los oídos Estoy en una torre Yo también ¿Qué es esto? Que de segundo Tengo el telescopio Hostia, qué guapo Voy vault Voy walls Voy security Voy cannon Voy bed Next floor Vale, vamos Arsenal Grade arsenal No tengo un millonismo No, está matando a todo el mundo Vale Yo ya no gano más, eh Madre mía, pero Javi ¿Cuánto hay que gastarse aquí? Esto va a gastar aquí un año, eh Madre mía No, no, no Y ahí te hace la planta, eh, creo Pero eso es una locura, ¿no? ¿Cómo? Yo quiero ver eso Yo estoy en la tercera, mía Ahí me hice una sapa He ganado No tiene sentido One champion El tío ese se va a quedar sin voz, eh Sí Me he quedado sin dinero Me he gastado el millón Y no he llegado No me he completado ni la segunda Segundo piso Vale, este la voy a ganar otra vez A ver, voy security Voy walls Me queda uno Uno contra uno A casa malo Vamos Bueno, bueno, bueno A casa malo Voy a hacer una fiesta A celebrar todo Yo estoy comprando Yo estoy comprando Arsenal Tengo una bazooka Arriba de mi casa Madre mía, tío Soy pobre Las monedas Todas las monedillas hay que recogerlas Es importante, la verdad Vamos, vamos, vamos Tienes amigas Monedas Me queda segundo, tío Si no se gana nada de dinero Todavía me quedan 200 cosas Esto es imposible Javi, yo creo que estamos aquí Hasta mañana, Javi Yo voy a seguir jugando Si queréis saliros Me dais en la victoria Ya está A ver, yo fui el primero que gano la World Cup Lo que tú quieras Eso no tiene nada que ver Es quien se lo complete todo A esta es la planta Si, esta es la planta No vaya a la universidad Ya no voy a comer No, solo salte Solo salte Y ya está No es mi problema A ver Pongo todo el arsenal por aquí Pero ¿y estas armas? Esto ya que es Quiero ganar Agustín ha ganado, creo Yo voy a ganar otra vez Mata a ti Me ha matado esto Vamos, vamos Que no sé con todo el dinero Otra vez, he ganado dos veces aquí Lo voy a bogear Que locura, que locura Yo también voy a jugar una Vamos Puede ser la tercera, puede ser la tercera Madre mía, ¿cuánto dinero tiene ser? Está forrado Y forrado Luego me lo gasto en tres cosas Y ya tengo que estar otra vez jugando Yo he quedado quinto Me matan He quedado sexto Segundo A ver, pero se consigue el dinero Medio, medio, rápido Porque si ganas Como lo ha pasado a Sergio Te forras Bueno, doscientos mil No es tanto, ¿eh? No, no es tanto No es tanto Lo de arriba no tiene sentido Cuatro cámaras Doscientos mil Creo que esta partida Es la de la victoria, ¿eh? Ah, bueno Me ha venido uno Y me ha reventado, tú ¿Para qué sirven las monedas esas? A lo mejor las podemos vender Sí, yo creo que en la ciudad Tiene que haber algo No me creo que sea todo eso para nada, ¿eh? Creo que voy a bajar, ¿eh? Yo tengo quinientas monedas Bueno, lo que me han pegado Cuarto Me matan el mismo de antes, tío Me hace Steam Night Tres copas Tengo ya Cuatro Que dos segundos El primero monedas me mató ¿Qué es una mega estatua? ¿Una mega estatua? ¿Qué estatua es esa? Sí El de nosotros O sea, una de Ostras, cabeta Está aquí tu Tu arma, ¿eh? Tu Tu lanzacohetes Voy a ganar, voy a ganar Y me matas este ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es lo que tienes, tío? ¿No se pueden pillar las armas del arsenal? Uy ¿Están bu? No se pueden No se pueden No se pueden No se pueden Me he compré todo Yo también No la compréis No, pues no digan nada Pero hay que comprársela, ¿no? A ver, hay que comprársela, ¿no? A ver, hay que comprársela, en teoría, sí Pero es que Dime tú ¿Cómo nos vamos a completar? Buis, helipad Tres millones, ciento cincuenta mil ¡Motriz! ¿Eso se lo vas a comprar tú? El helicóptero no, el helicóptero no, si queréis no Porque no sirve para nada, tío Es lo mismo de siempre El helicóptero no vale Estás subiendo el tamaño del vídeo a tres horas y media Como me sigas matando, ¿no, sabéis? El, el, el esto El helicóptero no vale Todo lo demás sí Pero el helicóptero es muy loco El sucriptor está con la manta y el cola cao El sucriptor está flipando Está diciendo Galletas calentitas, leche calentita y vídeo de mis YouTube favoritos Está flipando Y yo pobre Ojo, esto es victoria, ¿eh? Esto es victoria, gente Vale, esta es victoria también No vano ni una, tío, sexto Sexto Quedo ser No, me mata un tío estúpido con la skin de superhéroe, tío ¡Míralo! ¿Cómo se ve la de skin? ¿Por qué lo he visto, gaveta? Estaba jugando, de verdad Otra partida Me mató un pollo No, esta no la gano, ¿eh? Estoy subiendo un monte Esta la gano, esta la gano, tío Vamos Mira, tío Me ha matado una skin de perrete ¡Joder! ¿Quién lleva más ganadas? World Cup ¿Quién ha ganado tres? ¡Cinco! Yo llevo cinco también Vete a cagar Y yo llevo dos ¿Cómo lo hacen? ¡He ganado, he ganado! ¡Bua! ¡Has ganado mismo tiempo que yo! ¡Has ganado mismo tiempo que yo! ¡Boom! ¡Champión! ¡Soy un champion! ¡Ya se me ha roto el wifi 10 veces en este vídeo! ¡Mi play no soporta más! ¡A mí también! Es por las monedas y todo eso, yo creo Venga, va a estar a ganar ¡Mira, tío! ¡20.000 monedas fauneando en todas las casas! ¡Pues estaría antes! Sí, ahí lo pasaría de antes Yo, a mí se me buguean hasta las monedas, ¿eh? En plan, me dan 30 Por cada victoria Vale, 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 vale Perfecto ¿Para qué sirve el telescopio? Yo no entiendo nada, ¿eh? Usar telescopio para observar ¡Qué locura! ¡Qué asco, tío! Vale, a ver Necesito ganar, ¿vale? Un DJ lo voy a comprar para mí personalmente Las cámaras El buquera de bedroom Mi propio láser me hizo daño ¿Cómo es eso? Ah, no, me disparó un... Mi propio láser me hizo daño Dice, le he pegado un tirajo No tiene sentido, tío Porque te cuesta mejorar la habitación 300.000 Pues ni idea, la verdad Pero no sé qué habitación es esa Muy console, 138.000 Mejorar cama Una Play 5 Otra vez, mejorar cama 131.000 Otra vez, 143.000 ¿Quién es Benji Flopper? Es que sale ahí el top 3 Os lo digo ya que no terminamos, ¿eh? Esto es imposible A ver, pero de alguna manera Tendremos que decidir quién ha ganado Si es que no queréis hacerlo hasta el final No sé, si quieres un vídeo de 3 horas y media Ya está, Cabeta, oficiales Cabeta ha ganado Lo decimos Lo decimos que Cabeta ha ganado y ya está Sí, porque yo ya me estoy aburriendo, la verdad Vale, pues venga Vamos a nombrar el ganador a Cabeta Quedamos en el centro Igual creo que tengo más cosas, ¿no? Yo Mira, el más World Cup Mira la cara de Arbustín A ver Ostras, que me puedo meter dentro Voy a ganar una Me está comiendo Cabeta, ven ya, bobo Ven ya, tío, hombre Que hemos bajado por tu culpa Chaval No, ni espérate ni nada Ven ya Ves que se le voy a meter tres tiros en la cabeza Meta ya, te tiro Vamos, vamos Matalo, matalo Está diciendo que se tiene que ir a la universidad Y se pone a ganar más World Cups Ahí tiene la victoria Tú no has ganado No, me he dado la pantalla A ver las patas Qué asco Mira esto La victoria ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué es eso? Que pone bebé Bebé Bueno, bueno, bueno Boom, headshot Bueno, pues Cabeta Eres el ganador Felicitaciones Aquí tienes tu premio Te lo damos cuando... La boca de todo, muñeco Cuando quieras Te lo damos Te damos el premio ¿Otra vez? La copa del mundo Mira, este se está jugando una partida seguro Míralo Pa' ganarme Vamos, tercer puesto Qué rata jugando partidas ¿Se puede ser más ratón? He ganado yo, eh Yo tengo más World Cups Eh, que lo decían Eh, PvP PvP rápido El que... Eh, Sergio versus Cabeta El que lo mate uno al otro gana No vale Ya está, sí, sí vale Ya está No, porque tengo algo en la pantalla Ya está, ya está Vamos, PvP rápido No, eh Que Cabeta tiene una pantalla Ah, ya de... Ha quedado top 3 No puede hacer bug, eh No, es que estoy buggeado El final rojo Mira, yo soy humilde Eh, le doy la victoria a Cabeta Vale, pues ya está Cabeta el ganador de este reto Y nos vamos A dormir, suscriptores Que han pasado muchas horas Adiós Adiós No, 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 no... Gracias.